Música Dominicados en la fiesta Los rumanos en la fiesta Los olimpuas en la fiesta Así que baila, morena, Baila, morena, morena Mueve tu carrera, nena Te digo baila, morena, Baila, morena, morena Chica, a lo de tus maneras Te digo baila, morena, Baila, morena, Baila, morena, Merea, merea, nena Te digo baila, morena, Baila, morena, Baila, morena Uepa, uepa, Qué sorpresa Acabo yo de ver a la menta Teresa La muma que sin pena quita mi pereza Te siente y se acuesta, de qué manera Digo, juega vivo, soy el pillo El latino que combina la media con los calzoncillos Nuevo siglo, nuevo rico, nuevo estilo Pero con las mujeres siempre soy el mismo Llego a la hora de formar el autoroto Así que no pidas, socorro, que me enojo y te lo toco Yo soy el loco que salió del manicomio Soy un mono rabioso, peligroso y furioso Dime si te quieres no ver Dime si quieres obedecer a tu mujer Quieres un rap o un reggae Dime que tu prefieres o quieres que saque un filo y lo quema Por así no se la fiesta Los de Merkel se la fiesta Colombianos se la fiesta Un poquito pa' bailar, un poquito pa' gozar Venezolanos se la fiesta Mexicanos se la fiesta Panameños se la fiesta Así que baila, morena, baila Morena, baila, morena Mueve tu cadera, nena Te digo baila, morena, baila Morena, baila, morena Te digo baila, morena, baila Morena, baila, morena, baila Morena, menea, menea, nena Te digo baila, morena, baila Morena, baila, morena All right Yo, yo, suave, suave, suave Cógelo suave O quiere que te acabe con mi llave de karate Que me arrebate, te desparate con mi bate O que saques mi sable, no te falles a quemarte El panameño nuevamente Representando a los latinos orgullosamente Yo, la fiesta se puso caliente Pues como siempre traigo algo nuevo y diferente Yo, dime si quiere continuar Que tan segura que lo puede soportar No quiere rápido o lento Pacífico o violento O quiere que sea largo y pura Teno Los latinos en la fiesta Los dementes en la fiesta Panamíños en la fiesta Dominicanos en la fiesta Los cubanos en la fiesta Los bolipas en la fiesta Los latinos en la fiesta Centroamíricas en la fiesta Colombianos en la fiesta Los latinos pa' bailar Los pa' votar Venezolanos en la fiesta Peixalos en la fiesta Devatorianos en la fiesta Yo, 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 yo